Llegando mas a mil hanotras caminos de hoy Te voy a acostar ya de vuelta que así me llames todo escondo Digo porque me toca ni perderte y se acabo tu game Digo porque me toca a mí otra vez solo por verte si agarra No siento esa pinta por comer Digo cuando no digo que voy a darme una de tu otra vez No siento que me quede y para que no porro fue Y yo voy 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 lista pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho nada Y me voy conmigo y está pa' bailar Digo claro que no me voy a fijar Eres en tu mano, no, no, no No fuera de lo malo, no, no, no No quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Y si tú ya estás en tu licea No olvides de la suerte y de la hoja Ya no quiero rosas, soy el mío Que se cayó las mariposas Y no porque te toca sin perder Y ya se acabó tu vez Y no porque me toca la otra Si no porque me dejadme Pero si me dejas toca, tócame Yo decido yo no me voy conmigo Que yo voy a darte a mí Y me voy conmigo y me voy conmigo Y me voy conmigo y está pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho nada Y me voy conmigo y está pa' bailar Digo claro que no me voy a fijar Eres en tu mano, no, no, no No fuera de lo malo, no, no No quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no No quiero ser lo malo, no, no, no No fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En mi vida malo, no, 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 no En mi vida malo, no, no, no No fuera de lo malo, no, no, no No fuera de lo malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no No fuera de lo malo, no, 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 no No fuera de lo malo, no, no, no Tu in mi vida malo, no